Una reciente ponencia organizada por la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana revela que el tema de la sostenibilidad social y ambiental ha adquirido mayor relevancia en los intereses de las empresas. Se trata de una evolución de lo que se calificaba como responsabilidad social empresarial. Y una evolución sumamente agresiva. Bueno, los inversionistas están muy agresivos en buscar organizaciones responsables que con la misma rigurosidad que miden su desempeño financiero, miden su desempeño social y su desempeño ambiental. Larry Fink de BlackRock, que es el mayor propietario de activos del mundo, ha creado toda una estructura para evaluar sus empresas en el día a día, así como las evalúa en la parte financiera, evalúa los temas ASG. Normalmente utiliza dos herramientas que es SASB y el TCFD. Y en la última, en enero de este año, creó una lista de 191 empresas en una lista de vigilancia climática que sus riesgos, su riesgo ambiental, los pone en esta lista y para poder salir deben de demostrar que efectivamente están trabajando sobre esos riesgos y esas oportunidades que te presenta el cambio climático. Quiero que vean el gráfico de la derecha, donde las empresas del Standard & Poor's, las 500 empresas que publican informes de sostenibilidad, hay 500 empresas, en el 2011 solo el 20% de las empresas reportaban informes de sostenibilidad. En el 2019 el 90% y en el 2020 un 95% de las empresas ya están reportando en informes no financieros. El presidente del organismo regional expuso que de continuar fomentando este compromiso en las compañías, se lograría incluso reducir el tema de las migraciones en la región. Si no mantenemos nuestra ecología, no mantenemos nuestra ética, no mantenemos los otros factores, no vamos a tener una empresa sostenible. La sostenibilidad es un importante factor para el desarrollo mundial y al mismo tiempo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para asegurar que el gran número de empresas se sostengan y más que todo incrementen. Hoy en día en el Triángulo Norte de Centroamérica se habla que tenemos que crear empleos para que no se nos vaya nuestra gente a los Estados Unidos de inmigrantes y eso es parte del proceso de sostenibilidad. Tenemos que crear empresas rentables y sostenibles. Marcos Medina, Noticias 12.